hola familia galáctica que tal soy soraya amores bienvenidos a mi canal de youtube hechicera galáctica nuevo vídeo estoy editando la sesión grupal que hicimos el sábado en tweets vale hicimos una sesión de puja me ha abierto nuevo un canal en tweets para hacer emisiones en directo el sábado día 5 de septiembre hicimos un poquito de charla de conocernos de interactuar también preguntas respuestas e hicimos la sesión grupal entonces he editado el vídeo dentro de mis posibilidades y lo estoy subiendo aquí a youtube hoy es martes ayer lunes también hicimos una sesión en directo hicimos una práctica a distancia con los miembros que estaban viendo el directo hicimos la técnica salud night hay un bicho volador hemos quedado también el próximo lunes durante dos lunes seguido si todo va bien seguiremos a las siete a las siete o las ocho a las ocho de la tarde que ya tengo tantas cosas el lunes a las ocho de la tarde nos vemos para hacer sesiones grupales a distancia de salud no hay así que estáis todos enviar enviados invitados tweets es gratuito así que sólo tienes que descargar la aplicación entrar buscar hechicera galáctica y ahí estamos también bueno ya he hecho la intro estaba viendo estaba revisando porque ahora me voy a ir a tomar un café rico y estaba revisando los comentarios que me vais poniendo youtube vale que me encanta os animo a hacerlo en youtube y en instagram estoy online así que por donde queráis de estas dos aplicaciones podéis enviarme cositas y entonces he visto un mensaje de nicolás vale que me apetece me apetece hacerlo vale hola soraya como por favor y si te apetece me apetece me apetece podrías hacer un vídeo sobre entidades tengo dudas sobre cómo detectarlas y cómo enviarlas a la luz si es necesario gracias a ti vale vamos a ver como entidades es un tema amplio amplio para hacer un vídeo de unos 10 minutos para que no os aburráis y salgáis del vídeo vale porque es eso no por estadísticas tenemos que siguiendo las estadísticas y viendo cómo se acogen los vídeos y todo eso y no se ven los vídeos al completo por lo tanto si no aguantamos ver un vídeo en 10 minutos como lo voy a hacer de media hora y realmente entrar en el tema y explicar muchísimas cosas no no se va no se va a ver y se puede perder mucha información por agurrimiento porque no tengo tiempo o lo que sea y no y no es interesante así que voy a hacer una pequeña introducción o hablar un poquito del tema y si os interesa o de lo que os interese pues podemos ir ampliando de acuerdo a mí si sois cuatro los que veis el vídeo ya me parece bien estoy hecho ese ha hecho para esas personas así que no hay problema pero por estadísticas youtube pues no va a publicar los vídeos no me va a poner ahí en el inicio nos va a hacer la llamada está de la campanita tal y cual es un rollo pero es la sociedad vale metidos otro rollo vale voy a explicar siempre desde mi punto de vista yo no meto a nadie no meto a terceros todos aquellos que queráis comentar y pueda publicar vuestros experiencias me dais permiso y yo perfecto porque ya sabéis que entre todos sumamos de acuerdo vale vale me están diciendo hay que hacer el tema de comunidad que para que podamos hablar y comunicarnos perfecto me lo apunto comunidad de youtube este mes de septiembre estamos canalizando muy muy mucho estamos todos muy online venga yo de pequeñita hace tiempo atrás yo de pequeñita empecé a sentir las entidades sobre todo cuando estaba sola en casa o sola en una alguna de las habitaciones en mi habitación en el comedor etcétera vale yo lo que más recuerdo pues es por ejemplo yo estar en la cama con los ojos con los ojos cerrados y escuchar pasos en la habitación no pasos en el piso de arriba no pasos en la habitación de aquello de estar jugando yo con mis muñecas mis barbies me encantaban jugar con las barbies tal y cual y sentir que alguien me está mirando desde el pasillo no muchas cositas así de notar vibración también notaba frío notaba calor o como si alguien estuviera ahí no en esa estancia en ese espacio otros episodios diferentes por ejemplo es realmente ver cómo lograr holográficamente hay una entidad ahí un señor una señora chico chica quien sea vale quien se quiera mostrar o quien esté en ese momento también he sentido voces como mensajes información cosas muy 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 concretas que más sentido así un poquito más digamos perfecto vale pues venga vamos a llegar soy yo en el vídeo voy a poner por la vez esto a cero colocaos una dos tres a colocarse todo dios interrumpiéndome yo a mí misma ya está subido el vídeo perdonarme ya sabéis que no puedo editar los vídeos con el móvil y no lo puedo cortar vale entonces otras cosas más heavy como esta es un poltergeist vale pues cambiarse cosas de sitio en casa una vez una lata de refresco en una en una sala con tres personas se movió no encontrar unas llaves o lo que sea y después escuchar una voz donde están las llaves y escucharlas cosas así una una historia que me pasó que la tengo muy una de ellas que fue muy física fue que yo cuando vivía en casa de mi madre tenía yo vi yo dormía en una cama de estas no sé si se llama cama nido o algo así no me acuerdo que debajo tenías las tenía un armario y unas cajoneras vale tenía que subir mis escaleritas pum me tumbaba arriba ahí yo tendría unos 12 años más o menos si yo con 12 años ya la verdad es que tuve bastantes bastantes movimientos con 12 entonces yo me fui a dormir noté una presencia noté como que se abría la puerta de mi habitación cuando yo la tengo cerrada la habitación la puerta está cerrada pero yo la sentí abrir sentí los pasos a mi lado y directamente escuché esto en el armario abajo de mi mueble me cagué viva os lo debo de decir y es que era muy pequeña horrible a partir de ese día cada vez que yo me quedaba en casa sola en esa casa sola yo me sentaba en el comedor con todas las luces encendidas con la tele encendida y con las llaves de casa encima de las mesas de la mes de la mesita del café con lo que yo estaba cagada me decía como sienta algo como escucha algo o como me pase algo cojo la llave en la puerta y me voy o sea de este tipo vale he tenido muchas más experiencias después más bonitas más feas más de luz más de oscuridad vale entonces en el momento en el que busco el comentario que sobre cómo detectarlas vale como las detectamos dependiendo de las cualidades de cada uno si vosotros sois intuitivos como me pasó a mí evidente clarividente claudia oyente oyente bueno algo así si tenéis esa capacidad lo vais a hacer dependiendo de vuestra cualidad vais a escucharlo vais a sentirlo vais a verlo entonces ya tenéis la manera de cómo hacerlo en el caso nicolás entiendo de que tú no tienes alguna de estas cualidades o estás por des por desarrollarlas las puedes detectar dejándote llevar por tu intuición si tú estás en un sitio a mí me pasa aquí en el sofá de casa no yo estoy en el sofá de casa ahora cuando viene de andorra vino gente conmigo gente estaba en el sofá yo siempre estoy en casa muy tranquila está todo muy limpito y entonces era como uy y miraba hacia atrás no que tengo aquí lo del altar y miraba hacia atrás porque me sentía observaba sentía una presencia entonces dije vale muy bien yo me dejo la mente en blanco y me dejo fluir tengo la experiencia de no del tiempo entonces dejé la mente en blanco quedé mirando a la nada me centré en mí en mi intuición y dije vale quién es vale entonces me llegó información de quién era no era nadie negativo era una entidad pues que se había enganchado a mi hija y a mí en el viaje nos ve con luz y se viene para casa y yo como estoy de vacaciones pues intento vale no hacer nada pero bueno se vino y después en otro momento también no sé si fue por el pasillo no me acuerdo cómo también sentí otra energía diferente a esta primera esta primera era un señor y dije uy se han perdido dos lo mismo dejé mi intuición dejé la mente en blanco y me llegó una imagen e información de es una chica vale era una chica claro con esta información cada uno la tenéis que recibir o la vais a recibir de una manera totalmente diferente yo siempre os digo que fluyáis puede ser a través del péndulo que preguntéis si hay alguna entidad en casa por ejemplo como sanación akashica no sé si hay otras técnicas porque las desconozco ahora hay muchas personas que vienen conmigo a hacer formaciones y trabajan con el péndulo hebreo yo no sé si con el péndulo hebreo se puede o no si no disponéis de esa cualidad pues podéis empezar a desarrollar los animo para no tener que utilizar nada más y si no con otra técnica yo si queréis investigo un poco a ver de qué manera se puede hacer hacer yo conozco la sanación akashica y podéis hacerlo a través del péndulo y os dice información sobre esas entidades cuántas saís quiénes son y todo eso y hacerlo a través de otra técnica no si no viene con vosotros algo innato entonces extraer información yo mire para sanación akashica el porcentaje de energía negativa que yo tenía aquí en casa para asegurarme de que no eran entidades negativas y estaban ahí haciendo un juego no a través de sanación akashica me dijeron que no que tenía un 8% de energía negativa en casa la media es de 12 a 15 más o menos por lo tanto yo estaba por debajo estoy perfecta mi hija está bien yo estoy bien nada raro vale físicamente ni emocional ni psicológicamente por lo tanto lo que hice fue decirle bueno a ver no podéis quedar aquí yo he estado de vacaciones no me quiero dedicar a esto durante estos días de vacaciones pero no podéis estar aquí yo que hice yo puse intenté poner dos velas de miel de las que hago yo y no me funcionaron se apagaban vela de miel apagada vela de miel apagada la abrí cambié la mecha tal no se encendía cogí otra vela de miel apagada eso es muy raro entonces a mí me habían dicho que tenía que ser una vela blanca pero yo era muy cabezona yo soy muy cabezona y yo quería una vela de miel porque sí y dije bueno pues nada pues pongo la vela de blanca y cogí puse aquí sobre la mesa yo tengo una base para que no se estropee la mesa ni nada puse la vela blanca y lo que hice fue pedirle a estas entidades y a cualquiera que quisiera sumarse a que a través del haz de luz de la misma vela pues que ascendiera había resistencia sí pero no esta es mi casa no pagues alquiler yo lo siento pero siempre digo lo mismo no pagáis alquiler aquí no podemos estar todos está esta casa este piso es de mi niña y mío por lo tanto tenéis la luz venga no hay nada pendiente olvidaros sanaros limpiar dejaros todo lo que tenéis aquí porque no estáis encarnados no estáis vivos físicamente por lo tanto o sea desprenderos soltar entonces ya les dije no soltar iros a la luz disfrutar de ese cambio de esa trascendencia de lo que está por venir dejaros y marcharon entonces yo utilizo muy mucho las velas vela blanca nos ha quedado claro a todos vela blanca para darles luz si tenéis alguna oración algún decreto o alguna frase que os guste de algún alcángel o lo que sea podéis decirlo con la luz con la vela la duda vela perdonarme y también lo que yo utilizo pero es más a nivel mental es crear un tubo de luz conectado con el universo donde tipo ascensor ascensor de estos de futurama donde entran y ascienden no entra en ese tubo delicio fue un parriba o como estargate o algo así más formas ahora mismo no me acuerdo si no me acuerdo es porque no lo tengo que decir por lo tanto y nicolás yo te te diría que dejarás que tú preguntarás y notarás algo estate muy atento deja fluir tu intuición si no pues con péndulo o con otra herramienta que puedas detectar y a partir de ahí ya te digo puedes empezar con el tema de la vela e ir investigando que se te da a ti bien o que te gusta a ti y cómo va solucionándose los temas si también tienes tu péndulo cuando pones la vela y se apaga la vela también puedes preguntar con el péndulo si ha trascendido no ha trascendido es una muletilla vale es un algo más el péndulo pero no os quedéis solo con una técnica siempre siempre os invito a desarrollar vuestra intuición sin ningún elemento que no seáis vosotros mismos tenéis que empoderados en por empoderados empoderados o es igual eso y podéis hacerlo perfectamente bien y estupendamente bien así que espero haberte ayudado nicolás ya sabes que me enrollo mucho espero haberte ayudado cualquier otra pregunta o ampliar alguna alguna cosa de lo que haya hablado lo que sea me lo pones en comentarios me escribes un comentario nuevo y ya está y yo voy resolviendo todo aquello que esté en mi mano de acuerdo pues subiendo un vídeo este lo pequeño editaré y lo subo os recuerdo voy subiendo vídeos en youtube tenéis formaciones y sesiones online en mi página web soraya amores tenemos instagram hechicera galáctica donde voy poniendo cada vez que hago un directo o subo un vídeo y tenemos tweets vale la plataforma tweets que es para hacer directos de momento los sábados a las 7 los lunes a las 8 y ya se sabrá que voy haciendo me ha apuntado aquí lo de comunidad de youtube para poder tener una comunidad y estar todos conectados preguntas respuestas ayuda si eso lo dicen hay que hacerlo y no me enrollo más que ya pasó de 15 15 minutos y me tengo que ir a tomar el café nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en tweets nos vemos en instagram mañana más y mejor adiós